Hola chiquis, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial y bienvenidos un día más a mi YouTube Channel Para el día de hoy os traigo otro drama week, así que poneros todos muy cómodos porque comenzamos Y vamos a comenzar con una pregunta, ¿cuántos años hace que Rihanna no saca algo? Tantos que personalmente yo ya he dejado de contar Y a este paso, amiguis, yo creo que se viene de todo menos un álbum Y digo esto porque ahora aproximadamente una semana, semana y media, casi dos Fue el lanzamiento de un producto nuevo de Fenty Beauty Y nuestra amiga hizo la aparición, amiguis, apareciendo como si fuese ahí, amiguis, la Sunset Glowing, con ese rubio, ese vestido, giving Aparición que hizo que los que pensaban que estaba embarazada Puesto que una semana antes estuvo en Londres por una de las nuevas sneakers de Puma Ella se puso un look super oversized, entonces la gente empezó a decir ¡Uh! Está embarazada, está embarazada de nuevo Y en este lanzamiento del nuevo producto de Fenty Beauty Al aparecer con este vestido la gente dijo Ok, lo mismo y no Hasta que se publicaron unas imágenes donde salía Rihanna supuestamente bebiendo Lo que a mí no me queda muy claro es si ese champán O lo que fuera que fuese, que esa mujer bebió Le tocó los labios Pero para eso os voy a dejar las imágenes Y vosotros mismos las vais a ver para ver si sí o si no Y eso ha hecho que la gente vuelva a especular que podría estar embarazada de su tercer hijo Ya que Rihanna siempre dijo que quería tener muchos hijos Pero todo y que por un lado haya perdido la esperanza Por otro lado creo que lo mismo y se viene Porque en el lanzamiento de las nuevas sneakers de Puma Conoció a Aira Star, cantante de Afrobeat Y le dijo, si tienes un verso para mi amiga, llámame Por lo que escucha, lo mismo y no está todo perdido Pero lo dicho, ¿qué opináis vosotros? Y otra de la que se lleva especulando y diciendo, rumoreando Que lo mismo y está embarazada es Kylie Jenner Algo que ya comentamos en su momento, desmentimos para volver a decir Que escucha, los rumores siguen Y la ultimísima fue algo que comentamos en el último vídeo que subí el jueves Vídeo donde hablo de todo el imperio Kardashian Si se acerca al fin, no se acerca al fin Que os dejaré el link en la cajita de información y al final del vídeo Un vídeo que está súper bien Pero volviendo al rumor, murió una de las tías de las Kardashian Concretamente la hermana de Kris Jenner Por lo que ellas fueron al entierro y fueron todas obviamente de negro Pero en todos los outfits tú puedes apreciar que hay un mínimo de trabajo Un mínimo de trabajo en todos los looks Menos en el look de Kylie Que yo no sé por qué estoy contando que alguien se ha muerto así de feliz Pero bueno, que todas iban un mínimo arregladas Y Kylie Jenner se presentó en chándal y un tanto escondida Por lo que eso no hizo más que avivar este rumor De que está embarazada del actor Timothy Chalamet Y además que hace poco se publicó que se viene otra temporada de las Kardashian Y ya sabemos que a ellas les encanta una buena storyline Primero está el rumor, se anuncia la próxima temporada Y la movida acaba siendo cierta y nos lo explica Teniendo un poco en cuenta la trayectoria de esa gente Ellas tienen muy claro que quieren ser famosas Que no quieren que nos olvidemos de ellos Y van a hacer todo lo posible para que estemos enganchados Ya sea mediante sus empresas Si estas no funcionan líos amorosos Si esto no funciona embarazos Pero Kylie quiso desmentirse haciendo una aparición así Con un crop top, unos tejanos en plan Where's the belly, babe? ¿Dónde está el bebé? El embarazo Y si nos pasamos en la foto, ahí hay de todo menos un bebé Pero aún así A ver qué pasa Otra que dicen que está embarazada es Hailey Galtwin Joby Berr Que los vieron por Hawái paseando Y Hailey llevaba un vestido blanco un tanto pues... Oversized Si no oversized vamos a decir que el vestido no tenía forma Un vestido de esos que sinceramente en verano llevaría a alguien que está embarazado ¿Por qué? Pues porque es una pieza, es cómodo Y te permite ir... O bueno, es un vestido que ponen en la sección de mamás O bueno, mujeres embarazadas a mí no me extrañaría Porque creo que es la pieza ideal para una persona que está embarazada Y está en un lugar cálido Como es Hawái que es donde fueron pillados O en verano, me explico Y teniendo en cuenta otro componente Que es que Hailey no suele vestir así Todos sabemos el vestido que tiene y no suele llevar este tipo de vestidos Pero bueno, Sofía Richie tampoco vestía como viste ahora Y escucha, el cambio se ha efectuado Quiero decir que vuelvo a estar detrás La cuestión es que esta mujer la vieron por Hawái y dijeron Estás embarazada Y yo pensando, amiga, esto no se hace Graba por delante A mí me estás enseñando a la Hailey por detrás Que a ver, que podría ser Hay gente que entiende de esto y dice Que tiene los tobillos hinchados Pero tía, la foto por delante Sí Te diría, llámalos Pero es que esta gente los llaman y ni siquiera se giran Y claro A partir de esto la gente empezó a sumar dos y dos Y dijeron, ok Hace unos días no estaba Justin Bieber llorando en redes sociales En uno de sus posts Y Hailey En medio de los llantos De su marido comentó Que lloró el más guapo Y cabe decir que todo el mundo se lo echó encima En plan, tu marido está llorando Y no se te ocurre nada más a ti Que publicar este comentario Y a la sensibilidad Pero volvemos a lo que os estaba diciendo, amiguis Esto era un paréntesis ¿No será que Justin estaba llorando? Porque tú le has comunicado Que vais a ser padres Y una de las ilusiones De Justin Bieber Si eres fan Believer Lo sabes Es ser padre No se, vamos a dejar esto de aquí Cada uno piense Le dé las vueltas que considere Para mí Tendría sentido Porque él siempre dijo Que quería ser padre antes de los 30 ¿Cuántos años tiene? Por lo que, amiguis Para mí It makes sense Y por otro lado A la que ya la gente parece No tragar mucho Es a Selena Gomez Desde que ella anunció Que estaba saliendo Con Benny Blanco Cada cosa que hace esta mujer La consideran cringe Ridícula Arrastrada Incluso Like this is your begging Una locura, amiguis Una locura Yo creo que No tendría que interferir Pero bueno Haremos un vídeo de eso también El jueves que viene Probablemente era un vídeo De Jennifer Lopez O Del triángulo amoroso Este de Justin Hailey Selena Porque ahora todo el mundo Odia a Selena Dejadme en los comentarios Que vídeo queréis O si queréis ir al vídeo del jueves Y decirme qué vídeo queréis ver Pero eso Que la están odiando mucho Le está cayendo mucho hate De hecho se ve que ha perdido Un millón de seguidores De 429 millones de seguidores Pasó a 428 O a 428 millones de seguidores Y todo esto por el novio Que se ha hecho Es una locura Y a Selena Gomez Le da igual No es influencer Esta si es una influencer Manda paseo al novio Mi engagement Querida Mi engagement Pero Selena Cantante Actriz Business Women Ya la podéis insultar Cancelar Decirle lo que le queráis Decir que es que le da igual No deja del novio Ella feliz con Benny Blanco Y ya está Que vosotros si lo encontréis feo No quiere decir que esta mujer Tenga que dejar al novio No sabéis que los chicos Que la gente O la sociedad Considera feos Traen menos problemas Es broma Pero que A lo mejor este chico La cuida muchísimo La trata súper bien Y la respeta tanto Que a ella le apetece Decir lo bien que está con él Cuando publican sus novios Que por qué los publican Cuando no Les hemos pillado ¿Por qué no lo reconocéis? ¿Os dais cuenta de la toxicidad Que está como de alguna manera Envolviendo A esta pareja No sé El chico parece No sé Tranquilo Normal Y bajo perfil Y también le dijeron De todo por publicar Que el novio sacó Un libro de cocina Y yo pensando Ala no lo puedo apoyar tampoco Oh my god Otra de las cosas Que se comenta de Justin Bieber Es que se ha hecho un injerto Y es a raíz de esta foto Donde sí que es cierto Que cuando yo la vi Dije I don't recall This hairline O sea no recuerdo Que tuviese esto tan clac clac Pero según un experto De este tipo de cosas En TikTok Podría haberse sometido A un injerto Debido a que esta Era su hairline Y ahora es así Y sí que es cierto Que esto también lo dijo el señor Que Justin Bieber Lleva una temporada Bastante larga Llevando gorro Y a saber si eso Era por el proceso De recuperación A saber si el estrés Todo lo que ha estado Sufriendo y pasando Este hombre Ha hecho que este hombre Pieda pelo O habrá sido pues La genética Porque su padre escaló Y oye no pasa nada Si tienes dinero Babe, solve it Pero bueno Seguimos con más Porque esta semana Se ha hablado bastante Del encuentro Vamos a llamarlo Entre Sergio Reguilon Y Marta Díaz Como sabéis Estos dos estuvieron juntos Una relación Que podríamos decir Que fue larga Creo que de unos Tres o cuatro años Y de repente Pasamos de verlos juntos 24-7 Con los TikToks Los bailes Y el lujo Que siempre rodeaba A Marta Díaz Vale, pasamos de ver Todo esto A no ver Y yo diría Que por como Marta Estaba todo un día Que si el de privado Que si las mansiones Esos chandeliers O araña de luces Te daba toda la información Que tú necesitabas saber Sabías que donde fuese Que fuese Que estuviese esa mujer Sabía, gosh Que yo no digo Que ella no tenga dinero Que la chica Oye, está bastante bien Pero siendo honestos No podemos compararlo Con el sueldo De un futbolista Y de primera división Y no un futbolista De estos que se presenta A la isla De las tentaciones Que todo el mundo Es empresario Y futbolista Pero no le conocen Ni las empresas Ni el equipo al que juegan Es la gracia La cuestión Que pasamos de ver Contenido de ellos dos Juntos Y todo ese lujo A no verlo Y que pues El fondo de Marta Pues fuese un fondo Menos lujoso En comparación Al que nos tenía Ya acostumbrados Desde hace un tiempo Pues bien El 1 de mayo Carlos Alcaraz Tenía pues Un partido de tenis Al que fue todo el mundo Que yo supongo Que está de moda Ahora irse a los partidos De tenis O regalan entradas A ver o no Pero ahí había más de uno Que yo creo Que no sabía Ni lo que estaba pasando La cuestión Que estos dos Coincidieron Y bueno Las redes sociales Que bueno Que estaban juntos Que esa reconciliación Que si esto Y lo otro Yo os puedo decir Que a mí lo que me ha llegado Es que Reguilón Tiene pareja Han coincidido Porque han coincidido Y según me cuentan No hay nada entre ellos Según me cuentan a mí Que lo mismo Y yo no me enteré Y luego se fueron Yo que sé A tomarse algo A hablar de lo mucho Que se echaban de menos Pero a mí Me dicen que él Sergio Reguilón No quiere saber Absolutamente nada Que dejó ese barco Hace años No es él Y que está muy contento Con esta nueva ilusión Una chica que también es tiktoker Entonces si es tiktoker La podría sacar Bueno Dicen supuestamente Que está saliendo Con esta chica Y esta chica en tiktok Cuando le preguntan sobre él Va borrando los comentarios Vamos Como si se le fuese la vida en ello Se ha ido a Inglaterra Incluso Con unas amigas Para distraer Pero me dicen que Fue a verlo a él Ella es mucho más lowkey Bajo perfil En comparación a Marta Díaz Porque no es de publicar En jets Ni en mansiones Pero Según me dicen Llevan tiempo ya juntos Aproximadamente Desde enero o febrero De este año De 2024 Escucha ¿Con cuántos de vuestros ex Habéis coincidido vosotras Amiga? Lo que pasa es que esta gente Es famosa O conocida Y cuando coinciden Se comenta Igual que se comentó Cuando Miguel Bernardo Y Aitana Coincidieron en un partido De tenis también Que es que yo ya estoy por pensar Que los que hacen las invitaciones Saben lo que están haciendo A todo esto Los juzgamos Nosotras amando Hombre Y de hecho El público en la foto Donde la recorta ella Eso es porque No se quiere meter en líos Con la novia Más si te pagan Y cosas de estas Yo no dejo de ir a mi evento Porque esté mi ex ahí No 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 Pero esa chica Es muy Marta Díaz Físicamente es lo mismo En cuanto a contenido Para que me entendáis Es lo mismo Tipitén Tipitén Marca de las Pombos Sabéis que tienen Una tienda física En Madrid Pues esta semana A mí me han mandado Unas fotos Desde que el local ha cerrado Sí, sí, sí Y si es un cierre De estos definitivos Y no se trata de un cierre Por una renovación O algo así Supongo yo que les rentará Más tener una tienda online Que una tienda física Porque si no da números Es una pérdida de dinero Totalmente Hombre Tú ponle el alquiler Mensual Que si Madrid ya es caro De por sí Imagínate Luz, agua Uh Hoy en día Si no eres un amancio Abrir una tienda física Cuando lo puedes hacer online Termina siendo más mala idea Que buena idea Pues viendo las redes sociales No han puesto Que han cerrado la tienda Y la dirección sigue puesta En lo que es la bio Por lo que lo mismo hoy Se trata de una remoderación De estas Y nada más Del que también quería hablar Es del amigo De las Fombo Marcos Plaza Quien estuvo con Alejandra Prima de los Violi Que es que esta semana Habéis mandado mucho Y etiquetado En un vídeo Donde Sale con su pareja Cosa que al principio No entendí Porque dije ¿Por qué me estáis mandando esto? Si está con su novia Hasta que Mientras veía el vídeo Porque si ya lo que voy a hacer yo Es terminar de ver Lo que estoy viendo Y más cuando se te envía Varias veces Y al fijarme en ella Me di cuenta De que esta mujer Estuvo en la voz Y que es María Parrado La mismísima Que estuvo en la voz Una cría de 23 años Y según dicen Él tiene como 37 38 años Y yo pensando ¿Qué tiene un común? Una niña de 23 Con un hombre Que supuestamente Tiene 38 años Yo no soy quien Para decir Con quien uno tiene que estar O no Y si me seguís desde hace tiempo Intento como Pero sí que es verdad Que hay ciertas diferencias De edad Que yo no sé Yo no acabo de ver ¿Por qué es eso? Que busca un hombre De 38 años Que está más cerca De los 40 Si esa es la edad Que tiene este hombre Con una cría de 23 Lo que sí es cierto Es que él no publica mucho En sus redes sociales Sobre eso No Él te va poniendo Su trabajo Sus cosas Pero lo que es Su relación como tal Foto Contenido Porque aunque sea fotógrafo Él sube su contenido Y sus cosas Te vas al TikTok de ella Y bueno Sí, sí, sí Él aparece Y como sabemos Que es su novio Porque lo pone ella Nunca te fíes de tu novio La etiqueta Marcos Plaza Y si te metes en el Sí, él también pone Ha puesto un TikTok Móntate que no da miedo Sí, él pone POV Bueno, vivo Móntate que no da miedo Y la etiqueta Hashtag atracciones La rana loca Fiestas Móstoles Y alguien le pregunta ¿Es tu novio María? Y le da like Y otra persona pone El Risto mal Y entiendo yo A lo mejor estoy aquí yo Diluyo, ¿no? Pero supongo yo Que esto es una comparación De la relación entre Risto Y Laura Escanes Ya que ella tenía 19 Cuando lo conoció Y él ya era un señor Hecho y derecho Y le da like también Lo que donde sí comentan Es en el vídeo de ella ¿Cuántos años tienen? 38 y 23 De las altacunas Y la salta geriátrica Qué tiernos Padre e hija Por Dios Novio dice Cómo está la cosa Ay, pobre por Dios Cuando estas relaciones Pasan Uno se adapta O ella se salta Capítulos Y con capítulos Me refiero a etapas De su vida O la otra parte No es muy madura Que digamos Sea lo que sea A ver A ver en qué Termina todo esto Lo que yo espero Es que no Con el tiempo No se arrepienta Si se salta Etapas de su vida Porque yo creo que Uno tiene que Ser niño Adulto Adulto serio Y vivir Cada etapa Es vivir cada etapa Y no sentir Que tienes que crecer Pegando saltos Simplemente pues Por una persona Que aparezca en tu vida Que ya está en sus Casi 40 años Pero bueno Esto es una opinión Lo que para mí sí Para otros no Para lo que otros sí Para mí probablemente no Así que Tu y chichón Seguimos con otra pareja Que yo creo que Cuando las cosas se calman Y nadie habla de ellos Ellos mismos se dedican A proporcionar este contenido Para que nosotros Opinemos sobre ellos Y ya sabéis De quién os hablo De Violeta y Fabio Esta captura Que os voy a poner A continuación Es de Salsiología Y como podéis ver Fabio comparte Una captura En el que sale Violeta y su hija Y pone Cómo la es extraño Y salta Violeta Y dice Mentira Está contento De poder dormir A pierna suelta Pero pone esto Para hacerse el tierno Ante la sociedad Y se ríe Y digo yo Violeta ¿Sabes qué a Fabio? Desde que tuvisteis A vuestra primera hija Lo están dejando De padre ausente ¿Por qué contribuye? Porque cuando lo comentamos Te enfadas Si no lo pones tú Y de eso nos agarramos Para decir Ostras Si la que vive con él Porque al final nosotros Vemos lo que subís Pero tú que irees con este señor Cogéis las redes sociales Y dices Que solamente dice eso Para quedar bien Ante la sociedad Entonces cuando la gente diga eso Tampoco te ofendas Porque tú eres la primera Que lo deja mal Tú eres la primera Que está contribuyendo A que cuanto más lejos mejor Os lo dije y os lo digo Van a romper Esta relación No es tan sólida Como nos quieren hacer pensar Muchos dicen Que Fabio aguanta con Violeta Porque Violeta Es la breadwinner La que gana dinero La que trae aquí Los fajotes Para que nos entendamos Y que Fabio Como cantante va haciendo Pero que no está ganando Lo suficiente Como para Igualarse con Violeta O supera la Violeta Por lo que Violeta Es quien mantiene a Fabio Pero como os digo Yo no lo sé Es lo que la gente comenta Pero lo que sí creo yo Al 100% Es que de broma en broma La verdad se asoma Y sobra decir Las imágenes están fuera Que siempre que pueden Se tiran mierda Y cuando algo así Se repite una y otra vez Que a nosotros Al público nos hacéis gracia Pero que nos hagáis gracia No quiere decir Que no sepamos O por lo menos yo No sepa leer entre líneas O por lo menos Me dé la sensación Que realmente las cosas No están bien Porque el que está bien No suelta esto ¿Habéis visto que el Diego De Natalia Osona Deje mal a Natalia Osona? Que el Pablo Deje mal a María Pombo Que el de la frubies Bueno es que el de la frubies No lo vemos Pero cuando hacían apariciones Y se les veía juntos De manera pública Tampoco se veía Este tipo de cosas Pero vemos que Estos enfrentamientos No se generan Ah no Pero el día que esto se acabe No me va a sorprender Porque a día de hoy Tengo gente en mis DMs En mis mensajes internos Diciéndome ¿Tú qué decías que no iban a durar? Mira Tienen dos hijas Siguen juntos Mucha gente se ha dejado Estando casados Con hijos Hipoteca de por medio Coche Un divorcio Una separación hoy en día No es tanto drama Si no se está bien La gente se va Y yo creo que ellos están Tirando de agua ya Que para mí por lo menos But That's my opinion No quiere decir Que esto sea la realidad Y os dije hace tiempo Cuando hablábamos de Carla Barber ¿Qué quieres de esa mujer? Porque últimamente está como muy tranquila Pero ya les dije que yo Violeta la veía Con un hombre De estos así empresarios Alguien Con una vida bastante cómoda Porque a ella le gusta la buena vida Sí Cuando se acabe esto De aparentar En redes sociales Y todo esto Un amigo de estos así rollo Carla Barber La veo yo Sí 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 Aparte de que también a Fabio Se lo cargaron un poco Cuando colgó este tiktok Que dice Cantar en chino Quedarte solo con las dos niñas Yo en corto Y sale cantando la canción en chino Y en los comentarios Padre ausente Descuidado, irresponsable Bueno de todo Por eso digo yo Que para mí no tiene sentido Que a tu novio le estén tirando todo esto Y que luego tú contribuyas A este bullying O ciberbullying Cuando hablamos de vosotros Os encargáis de soltar estas perlas Para que comentemos Por eso os digo yo Somos un mal Muy necesario Porque si no hablamos nosotros de ellos ¿Quién habla de ellos? Te aseguro yo Que Lana Rosa No se va a poner a hablar de ellos De si están bien o si están mal De las indirectas Y cosas de estas Televisión española Mucho menos Por lo que dejad de haceros Los ofendidos Con nuestras opiniones Cuando realmente Os ayudamos con vuestro engagement Y con vuestros seguidores Seguimos con el drama De Youthphoria Que bueno Vamos a hacerlo corto Porque a mí ya me parece Más de lo mismo Provocaciones Innecesarias Faltas de respeto Que al final Solo confirma Lo que siempre decimos Que el racismo sigue Pues Youthphoria Una marca de maquillaje Sacó esta base Que claramente Es pintura negra No es base Hay gente que es de complexión Más clara Más oscura Pero no hay ni un solo negro Que se vea así Miraron los materiales incluso Y el material utilizado No es el material que se utiliza Para hacer una base De maquillaje Por lo que esto no es inclusividad Esto es una falta de respeto Y de hecho ha habido gente Que ha ido a las tiendas físicas Para probar esta base Y al mezclarla con otra base Adivinad que pasa Que se vuelve color gris Por lo que debido a esta tremenda Falta de respeto Se les está cancelando Y cosa que me parece Estupendamente bien Como digo siempre Esto pasa por muchísima gente Y si todo goda Esta gente por la cual ha pasado Lo acepta Y les parece bien A hacer semejante ridicule Se merece esa cancelación Totalmente Y es que el chiste Se cuenta solo Porque cuando Utilizaron modelos Para aplicarles esta base Para este color No encontraron modelo ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna persona Negra Que sea así de negra Cada día es algo Para que luego haya gente Como el Dallas Review Diciendo que la gente Se inventa el racismo Ojalá nos lo inventáramos Ojalá Y ahora seguimos Con Rocío Sornal Que mediante un vídeo En TikTok y en Insta Stories Expresó su indignación Con marcas Que se dedican Básicamente a copiarle Los diseños Al parecer lo que hizo ella Fue publicar un teaser Y otras marcas Estas así Fit Fat Pico Fit Fat Porque lo ven Y el día siguiente Ya lo tienen a la venta Le copiaron el modelo Y hasta el estampado ¿Cómo es posible Que días antes De tener a la venta Este vestido de la colección Ya esté pasando Esto Esto Ahora que nos hemos recorrido Prácticamente las ferias textiles De media Europa Este tejido Precisamente lo compramos En París Compramos para hacer Una producción completa Tenemos semanas Trabajando en el diseño Prototipos Modificaciones Luego mandamos A patronista Al corte A producción Y para todavía Darle más valor A nuestro producto Decidimos irnos Hasta Colombia Para hacer las fotos Y vídeos de la colección ¿Qué manera de tirar Por tierra El trabajo de los demás? Es evidente Que ese producto No puede competir Con el nuestro A nivel de calidad Pero el daño Que le hace a la marca Es irreparable Ahora se trata De una estampación Es un tejido En el que cada hilo Conforma el color De cada lunar Ya os digo Que es un tejido De coste Bastante elevado Va entretelado Forrado Y como veréis Las terminaciones Son impecables Sabréis Esto me viene pasando Desde hace mucho tiempo Con todos estos diseños Que se dice pronto Y ya no me voy a quedar parada O sea He creado dentro De mi empresa Un departamento jurídico Y vamos a emprender Medidas legales Contra fabricantes Y contra distribuidores Yo entiendo El enfado La indignación Porque a mí me jodería Viajar A hacer mil y millones De pruebas A gastarme una pasta tremenda Para sacar un diseño Y que luego hay otras personas Que me roben la idea Y que encima Lo vendan baratísimo Y bueno Ya lo habéis escuchado Que va a tomar Acciones legales Y ok Pero yo no sé Hasta qué punto Puede hacer algo Porque a manche Contar es lo que hace Se inspira Por no decir Copiar De lo que hacen Las marcas De alta costura Dedicado a un público Que no se puede gastar Yo que sé Mil euros en una sudadera Pero 25-30 euros Sí Él no ya lo tiene Que mira hasta donde pueda llegar Porque si encima Esto se ha repetido En numerosas ocasiones Literal que Que no está bien Pero eso No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Porque de hecho Yo me acuerdo Que hubo un bolso Que creo que era Marca Gucci Este bolso en concreto Que en muchas tiendas Estaba En muchas tiendas Estaba La inspo Pero bueno A ver Y bueno Que hoy en día Mientras tú lo denuncias Por internet Que es donde está Todo el mundo Y si encima Lo publicas En plataformas Como TikTok Donde todo se viraliza Así Puedes conseguir Recibir muchísimo apoyo Y que la gente Pues no compre En estas otras tiendas Lo que también Comenta mucha gente Es que todo es muy caro Y bueno Así que es cierto Que si quieres una prenda De calidad Pues es lo que te cuesta Si te da igual Pues puedes conseguir Un top Por 3 euros Pero que te va a durar Lo que te tenga que durar Probablemente una lavada Y chao Y la otra Que es más cara Te dura muchísimo más William Levy William Levy Ha salido otra mujer Diciendo que Mientras estaba con Elizabeth Gutiérrez En una discoteca En un bar Así con un ambiente Él mostró interés Por ella Y que luego se fueron A los baños Y que pasaron cosas Este día Yo conocí a William Levy En el 2017 En un bar cubano Yo le dije Mira una foto Por favor Y él tocándome Y yo como que Oh my god Pero o sea Me dice que no A William Levy ¿Verdad? Entonces Así empezó mi noche Luego de eso Yo estaba en el baño Y cuando yo estaba En el baño En el baño Entra William Entra mi amiga Y entra otro tipo Cantante cubano No me acuerdo su nombre Pero no tenía cabello Y yo era moreno Y ellos estaban Ay que mira Cierra la puerta Y yo ¿Qué? Querían que hiciera Ya ustedes saben qué Y yo No, no hago eso Entonces yo estaba nerviosa Yo no, yo no hago eso Yo no puedo hacer eso Pero Tanta la insistencia Que tuve que fingir Que lo hacía Porque todo el mundo lo hacía Él me llevó en su Rolls Me recuerdo que su esposa Lo llamó Y me dijo No vais a hablar Lo puso en sticker En el carro Y ella le dijo Que dónde estaba Creo que le dijo Que estaba con los amigos Comiendo Que si ella quería Algo de comer Y él le dijo Que no Que no se tardaron Bueno mi amor Cuando él termina Cuando él termina la llamada Él a mí me dice Que no me case joven Porque él se arrepiente Que no disfrutó su vida Que él está con su esposa Por sus hijos Llegamos al lugar Y era O sea No era un hotel Era un motel Ni siquiera Una casa de after party Y entonces Yo me sentía Yo me sentía como Como en otro mundo Como no sé No sé si borracha Y luego yo me fui con mi amiga Yo no hablé más nunca con él No intentando más Y si todo eso que está saliendo es cierto Voy a aplaudir a Alicia Gutiérrez Pero por el aguante que tiene O sea amiga ¿De qué estás hecha? ¿Sabiendo todo eso y aguantando esto? ¿Por un hombre que es celoso Y te está poniendo los cuernos? Pero claro Yo es que lo estoy diciendo Desde mi punto de vista Que es otro muy diferente Y mis experiencias Pero también sé Y soy consciente De que hay mucha gente Que me tira en ese meollo No lo ven así Ellos con esta persona ven todo Y nada sin ellos Por lo que ¿Sabes? Pero ostras Madre mía Madre mía Y antes de finalizar este drama week Vamos a volver con algo Que ya comentamos en su momento Que muchas influencers Que jamás reclamaron el catalán Ni hicieron contenido en catalán De repente Sí Y sabíamos que tenía que ver Con las oportunidades Y el cash El dinero ¿Cómo se os quedaría Mígues el ojo y el cuerpo Si os mostrase De qué cantidad estamos hablando? Que es que TV3 O 324 Kat Lo ha publicado en Insta Stories 312.000 euros Para 24 influencers Que hagan contenido en catalán En las redes sociales Y al ver eso Dice ¿Ah? TV3 Contracteuma O sea yo parlo catalán también Castellán Y no solo con eso TV3 Te hablo catalán Te hablo castellano Te hablo sarajul Te hablo inglés 112.000 euros Pero también te digo una cosa Siendo objetivos Me jodería muchísimo Si yo soy una creadora De contenido catalana Que siempre he creado Mi contenido en catalán Que ahora 4 espabiladas Con más seguidores Si quieren meter aquí A por los 312.000 euros Que la historia va en serio 312.000 euros Para 24 influencers Vamos a calcular esto 13.000 12.000 Dividido entre 24 13.000 13.000 para cada uno Pero supongo que esto es para que también la gente se anime Y de alguna manera pues expandir el catalán Catalán, 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 catalán Por el dinero baila el perro Y ellos han visto y han dicho Ok, vamos a ver a ver Si la gente se anima Y madre mía En vez de entrar por la puerta La gente lo está reventando Lord Iba a terminar el drama Uy, pero no Tenemos otra historieta más Que es todo lo que se ha liado en Masterchef Con Jordi Cruz Y una de las participantes Tamara Donde la señora se hartaba y se iba Decía que escucha Que ella no necesitaba todo este drama en su vida Peace Amao Y a Jordi Cruz eso me pareció bien Y la he hecho Pero la he hecho de malas maneras Que me siento más Y otras veces que me siento menos cómoda Con la situación Con la experiencia en general Y aquí mis compañeros Tengo claro que muchos más que yo se lo merecen Y no me veo en la final Así que Me voy ¿Eh? Sí ¿Qué? Que me voy ¿Que te vas? Sí, me despido ¿Ahora mismo? A estas horas, así cojo y me voy Voluntariamente, sí ¿Me estás contando? Sí ¿Pero por qué? Porque no me siento a gusto, Pepe Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría Y constantemente estoy nerviosa Tensión, presión Entiendo que es un programa Al final todos tomamos una decisión Y yo quiero tomar esta decisión No, ¿sabes lo que pasa? Que yo por este motivo Pepe te está haciendo preguntas Yo no te haría ninguna Solo te diría Muy bien, chao Vale Has quitado la oportunidad a gente Claro que sí Sí No, por supuesto Pero yo me siento muy frustrada Y no me apetece seguir En la misma dinámica En la que La que no estoy bien No estoy bien Entonces perdonadme Pero es más importante Estar bien yo Que decepcionaros a vosotros Con todo el cariño del mundo Lo lamento muchísimo Sí, ya nos dijiste una vez Que lo primero era tu bienestar Luego el de tu madre Luego el de tu marido Y luego el de tu hijo de dos años Muy bien Chao Su delantal Su puerta Gracias Adiós Tamara Adiós Tamara Si al llegar esto a las redes sociales Ya sabéis que en las redes sociales La gente va a decir lo que opina Lo que sí, sí Lo que no, no Lo que consideran Creen y piensan Y nadie estuvo de acuerdo Con las maneras ni las formas De Jory Cruz Algo que no es nuevo Porque se lleva comentando Que este hombre con su approaching Es malísimo Que es muy Risto Mejide Coded Rollo Risto Mejide Que te la sueltan Y es que encima no puedes responder Porque es que siguen Que es como que hay esa lucha De querer quedar siempre por encima Luego publicó en redes sociales Este vídeo Es como es realmente el juego Hasta que lo juegas Y lo de acatar órdenes No es un problema Pero el constante enfrentamiento Entre compañeros Rascar salseo Que juzguen mi trabajo Que se debata a quien quiero más No prender cocina Son algunos de los motivos Por los que decidí irme del programa Hay quien dice que fui buscando la fama No es por dármelas de diva Ni mucho menos Pero en la calle se me reconoce Por mis vídeos de finanzas No mi paso por Masterchef En todo caso Les he generado yo más engagement Que cualquier otro concursante Hasta el momento Y lo más triste De ser sincero Y no intentar caer bien a todo el mundo No gusta Lamento decir amigos Que no le vas a gustar a todo el mundo Y lo mejor es mostrar tu forma de ser Para dejar ir lo que no te hace bien O no te aporta Me despido con mi frase preferida Mi personalidad es quien soy Y mi actitud depende de quien eres Y la de cosecha propia Es más importante estar bien yo Que decepcionaros a vosotros Y en este vídeo si os fijáis Tiene todo sentido Lo que pasó en el programa Su respuesta a OK Donde le petó todo el mundo la cabeza Y no entendió absolutamente nada Fue cuando hizo un vídeo con Jordi Cruz Vídeo en el que salen amiguis los dos Y diciendo que eso es tele Y decir nuestra opinión Sobre lo que ha estado pasando esta semana Yo creo que todo el mundo ha dado su opinión a los medios Y se ha transcribido solo un poco todo Yo no la he dado Y tú tampoco ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí Muy a gusto Vengo a vivir la experiencia Te voy a dar un menzal Bueno y dicho esto ¿Cómo estás? ¿Bien? Es una semana dura Yo creo que el tema de la salud mental es algo muy delicado Pero que se ha pasado muchísimo Porque yo de salud mental estoy fantástica Y me gustaría Bueno yo no suelo decirle cosas Porque me pongo muy intenso en Masterchef Es verdad Pero suelo decirle cosas con carácter A personas que tienen carácter Tamara os aseguro que es una persona de mente fuerte Sí Me considero Me considero Bueno y por qué te vas de Masterchef Porque creo que han dicho Que es por temas que no son así ¿Por qué? Es un programa Es un programa que tú ves Y dices Bueno pues me imagino un poco Cómo va a ser la línea Todo el mundo sabe que no existe el programa Así que eso ya fallo mío Pero en el momento en el que entras A vivir esa experiencia Y te das cuenta De que ciertas cosas no te gustan En un trabajo Como una carrera que empiezas a estudiar Y no te gusta No estoy bien aquí No me siento a gusto Pero de no estoy bien No tengo problemas mentales Sí yo lo tengo clarísimo Yo lo entendí perfectamente Como lo entendí perfectamente Por eso Bueno yo esta semana He escuchado Comentarios De personas Que caray Que miras Que respetas Que me han sorprendido Porque se han hecho comentarios Con una alegría pasmosa Muchos En muchos casos Sobre el programa Y sin haber visto el programa Pues bueno Yo que he tenido mis Mis problemas también Y que he tenido que gestionar La ansiedad Por ejemplo Yo no me considero Óptimo Para opinar Sobre ciertos temas ¿Por qué? Porque soy cocinero Y hay ciertos temas Que nos tienen que hablar Los profesionales Bueno En Bastersepa Hablamos De superación De De Evolución De evolución De actitudes De De querer mejorar De querer superarte ¿Vale? No estamos ahí Ni para hundir a nadie Ni para atacar a nadie ¿Vale? Por lo tanto Oye Estamos haciendo tele No sé si alguien se ha dado vuelta ¿Esto es un directo? Esto es un directo Master Service Tele Es tele que yo me la tomo muy en serio Que queremos que descubráis En el mundo de la cocina Pero también es un programa de televisión ¿Eh? Cuando nos estamos grabando Creo que nos llamamos Nos están teniendo todos Nos hemos reído mucho Y cuando enchufamos la cámara Pues oye Que yo me pongo más serio ¿Sí? Disculpadme Llevo 12 años poniéndome muy serio ¿Vale? ¿Que he metido la pata? ¿Lo puedo decir mejor? Seguro que sí ¿Verdad? Oye También seguramente que sí También O sea Es que al final Yo creo que también El hecho de equivocarse O el hecho de a lo mejor No decir las perfectas palabras Es que estamos aquí Idealizando una serie de cosas Que tampoco todos somos ideales Bueno Mira Cuando alguien decide irse de mi casa Después de formarlo Después de compartir muchas cosas Yo le suelo dar la mano Aunque Caray me moleste Que se vaya Porque le has cogido afecto Porque lo que sea ¿Me molesta que se pide? Pues le doy la mano Le doy suerte ¿Por qué? Porque es su vida Y la vida de cada uno La tiene de cada uno Pero no es más que ser Eh chicos Estamos haciendo tele Cosa que nadie se creyó Y dijeron que a Tamara La habían silenciado Silence o silent A base de talunari Dinero Y de ahí el cambio Y yo no sé si esto es cierto o no Pero sí que es verdad Que si nos basamos En cómo han ido pasando las cosas Esto último de los dos En un vídeo no tiene sentido Sales del programa enfadada Te haces unas historias O un tiktok Rajándolo más grande Y luego apareces con el señor Diciendo que todo era broma Pero es que no tiene sentido Algo ha tenido que pasar ahí Ay amis Que os traigo una ultimísima Cerca de Fede Ex pareja o ex marido De Chiara Ferrañi Y es que lo han visto En una discoteca Bailando O intentando llamar la atención De una rubia Que es un clon calcado De Chiara Ferrañi Y si no Juzgad vosotros mismos Y por el contoneo De esos vídeos Si no pasó algo Si no se conocían Los números Yo creo que se intercambiaron Sí Porque el Fede Está todo el rato Como buscando La atención De esta chica O lo mismo Esto soy yo Pero no sé amigues Ella está intentando Que nadie sepa quién es Porque ve Que hay móviles Y cámaras Mírala Está nerviosa Que si el pelito Para acá Para ella Se tapa la cara Se vuelve a girar Y él está en plan Tú si da igual Si estoy soltero Sigo casado pero soltero Porque no estamos juntos Oh no Pero quién es La chica rubia del vídeo Pues ella es Ludovica Digressi Tiene 23 años Y se ve que su familia Es una de las familias Más influyentes De Milán Su padre se ve Que es marqués Que se dedica al vino Y es propietario De la bodega Marchesi Digressi No sé yo Si esto lo estoy Pronunciando bien But you get me Y hasta el momento Se puede encontrar Poca información De ella Porque a diferencia De su padre Lleva un perfil más bajo Pero supongo yo Que después de haberla visto Con Fede Van a escarbar Hasta sacar el minimísimo Detalle de la vida De esta chica Y antes de pasar Al siguiente drama El parecido Con Chiara Ferrañi A ver no son dos gotas De agua Pero el contenido Es exactamente el mismo Es como Sergio Reguilón Con su actual pareja Supuestamente Y Marta Díaz Lo mismo Oye Y tenemos que ver El house tour De la casa De 53 plantas Jacuzzi Ascensor Piscina Climatizada De Natalia Soná Que nos ha colgado El house tour Su house tour Porque el yo Porque el yo Y es que el yo Y es que el yo Y no falta En ningún momento Habla de nuestra casa Teniendo en cuenta Que la casa Es de los dos Que es que ese señor Vive allí también Y trabaja para ella Pero bueno Vamos a verlo Bienvenidos a mi casa nueva Pasad Que emoción Bueno vamos a empezar Por una de mis estancias Favoritas de la casa El salón Todos los sofás Son de borreguito Que es una tendencia Que a mi me flipa Y lo he combinado Con estas mesas De diseño Y con este aparador De madera Para la televisión Que creo que hace Un contraste espectacular Antes de que me preguntéis Todos los muebles Que veis Son de Sclub Y detrás de los sofás Tengo este aparador Y aquí como podéis ver Un sofá para las perritas Y por lo que veo Les ha encantado Aquí hay una puerta gigante Que conecta a la cocina Y bueno Le hemos puesto también Sillas de borreguito La mesa redonda Rola mucho el concepto De la puerta Para poder dejarla cerrada Por si hay humos Olores cuando estás cocinando O abierta Haciendo un espacio Totalmente conectado En la entrada Tenemos un baño de cortesía Y vamos a las plantas De arriba Por aquí las escaleras Aquí en el escalcillo He puesto un tamborete De borreguito Y esto Creemos que es una mesa De bebé Abajo están tus fans Y tú aquí pinchando Desde abajo se puede ver Todo el salón Y bueno En esta planta Solo hay una cosa Pero ¿Qué cosa? Mi vestidor Entrad que lo estáis deseando En la entrada En la entrada Encontramos mi baño A la izquierda Tengo el zapatero Tengo aquí Un poco mix De zapatos Y aquí está Mi vestidor principal Es un sueño Me encanta gente Aquí tengo mis bolsos Y este espejo Que me flipa Con el taborete ¿Cómo no? De borreguito Por si no os ha quedado claro Estoy obsesionada Con el borreguito Vamos a la planta de arriba Aquí tenemos El baño De la habitación Que me flipa El techo así Este baño me encanta Luego pasamos por aquí Y está Nuestra habitación principal Aquí tenemos Unas vistas Impresionantes A la montaña Luego aquí está La bañera de Diego Desde ducha Vuestro capitán Hay que ducharse gente Y por último Nuestra oficina Que es súper chula Las hemos hecho en L Me ha molado mucho Combinar lo que es Madera con blanco Le hemos puesto Estas molduras Estos muebles Realmente son de cocina Pero nos sirven Para guardar cositas De maquillaje Y demás Las sillas Me parecen espectaculares También mezclando Madera con borreguito ¿Cómo no? Y luego a ese lado Tenemos un banco De borreguito Con un cuadro Y aquí He puesto una cómoda Donde tengo perfumes Flores ¡Ay! No os he enseñado el jardín ¡Corre! Bueno, esta es parte De nuestro jardín La verdad que está Bastante descuidado Creo que os lo enseñaré Mejor en otro momento Cuando esté Más presentable Espero que os haya gustado La casa Os mandamos muchos besitos A ver, a mí me parece Que la casa está muy bien Y demás Pero amiga ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde están las 33 plantas? Que eran como 3 plantas Lo que ella dijo ¿No? Que yo digo 33 y 58 Para exagerar Pero yo recuerdo Perfectamente Que dijo Que eran creo que Unas 3 o 4 plantas Y que había ascensor ¿Dónde está todo? Todo esto Y ya hypeo la situación De una manera Que ahora veo esto Y digo ¿Dónde está todo lo que nos dijiste? Cuando estabais construyendo La casa Que al final Lo que hay es Dos baños Un cuarto para vosotros Un vestidor Una sala de trabajo La cocina y el comedor Que repito No quiero yo aquí Minimizar absolutamente nada Porque ole vosotros Pero tía No nos vendiste esto No nos lo vendiste Voy a buscar el drama week Lo voy a buscar Y a ver si para el próximo drama week Lo puedo incluir aquí Para que veamos lo que nos dijo Y lo que terminó haciendo Nati Que es que se pilla antes A un mentiroso Que a un cojosis Y este es el problema De muchas de las influs Que les encanta maquillar Una situación Y luego lo que hacen Está muy bien Pero que no se asemeja A lo que nos vendieron Desde el principio Nati Y luego yo soy Diego Y no pago el alquiler Ni alquiler Ni hipoteca Ni nada Hombre si mi casa Es tuya 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 Pues paga tú Bueno que no tendremos Ni que esperar Al próximo drama week Porque lo acabo de encontrar En divinity.es Que dijo que la casa Tendría cinco plantas Un ascensor Y una piscina Natalia ¿Dónde está todo esto? Porque esa casa Tiene todo Menos lo que dijo Que tendría Ni la piscina Ni las cinco plantas Y menos el ascensor Porque sabiendo Como es ella De presumida Y que le encanta Ella fardar Si tuviera esto Nos lo hubiera enseñado Por lo que no os esperéis Un house tour parte dos Porque aquí no hay parte dos Nos ha enseñado Todo lo que había Y todo lo que es la casa Y podemos decir Que una vez más Hemos sido Engañados por Natalia Osona Y bueno A raíz del directo Que acabo de hacer Ahora mismo En TikTok Me habéis dicho Que Marta Peña Te estaba hablando De Abril Calls Y de la decepción Que se llevó con ella Y que queríais Que lo incluyes En el drama week Pues bueno Aquí lo tenéis El caso es que A mí me sorprendió Que esta persona dijera eso Porque a pesar de tener Muchísimos seguidores Y voy a hablar claro Porque esa persona No ha tenido tapujos En ningún tipo de cosa A pesar de tener Muchísimos seguidores Su Su engagement Vamos a hablarlo así Su Vamos Que tampoco es que tenga Unas estadísticas Que tú digas Guau Que maravilla El caso es que ella estaba En el momento que habló Con la Rivers ¿Vale? Y la Rivers Defendió y dijo Jolines Hay gente que Que de la isla Que pues No son así Y tal Y aquella R que R R que R Yo Después de haberlo visto En el evento este He dicho La envidia Lo que es capaz de hacer ¿Sabes? Porque yo ya deduzco Que es envidia O que tú te crees Más que yo O no lo sé Pero vamos Que la chavala Bueno voy a hablar Voy a decir De quién hablo ¿No? Porque es absurdo De Abril Coles ¿Vale? Hablo Hablo de Abril Coles Es una chica que De verdad Yo he visto Porque me salen TikTok suyos Con el hermano Hijo de Jolines Me ha causado siempre Como mucha ternura La he visto siempre Como una tía De verdad Súper cercana Humilde El tema de Con el hermano Me inspiraba Mucha ternura Ella Muchísima Menudo palo Me he llevado Menudo palo Y te digo A pesar de haber visto Que ella habló mal De gente de la isla De demás Pues Pero Menudo palo Me he llevado Con esta tía O sea Ni dijo Hola Se fue Y ni se despidió Me da igual Que etiquetéis A esa chica O sea La podéis etiquetar Porque directamente Se lo digo yo A ella Y eres una maleducada Maleducada directamente O sea Si tú no quieres tener relación Con nosotros Me parece muy bien Entiendo Bueno No quieres tener Ningún tipo de De relación Pues porque Te creerás superior O no sé por qué Pero El hecho de tú No saludar Ni despedirte Ir con aire De superioridad Tío Hola O sea Es que Os juro que en mi vida He visto eso O sea Era algo Que yo decía Es que tú hablas De los demás Pero O sea Tú supuestamente Tachas a los demás Como que son menos que tú O con Lo que tú quieras Pero yo en mi vida Tengo educación Y yo cuando llego a un sitio Sea quien sea Yo saludo Se me ve afectada Porque es que tú no sabes El bajón Que ver a alguien Por redes sociales Creer que es una chica Súper Tierna Súper agradable Educada Súper buena O sea Yo es que te lo juro Que es que veía Me comía un montón de vídeos Que me salían en TikTok De ella con el hermano Entonces yo De repente voy a un sitio Y veo que No eres Quien creo que eres Y obviamente Me llevo un disgusto Porque ustedes me ven por la calle O yo coincido con gente Y van a ver a la misma Marta Que en redes sociales En la calle No soy diferente Entonces claro Si yo tengo un concepto Muy top De alguien Y veo que de repente Te conozco Y eres tú Completamente diferente A lo que he visto En tus redes sociales Me choca Digo No lo entiendo O sea chica No lo entiendo Hombre es que se me ve afectada Porque es que tú no sabes el bajón Y Abril Coles De momento No ha dicho nada Lo único que puso Fue esta historia Que dice Estoy muy malita Buenas noches Y hasta mañana Contestará No contestará A ver yo creo Que si Marta ha dicho Que no se quería relacionar con ellos Porque eran de la isla De las tentaciones No creo que quiera tener Ningún tipo de polémica Y menos con Marta Que puede seguir con un drama Tres años después Y si no que se lo cuenten A Lester Por lo que yo creo Que ella va a optar Por el silencio Dejará que pase Y ya está Y queridos y queridas Creo que hemos llegado Al final del vídeo Sí No me dejo Ningún drama Repasito antes de De irme Lo bueno es que ahora Que se acerca el verano Va a haber más drama Porque sabemos que siempre se lía Que tú te pones a pensar Y dices Ostras Si en verano En principio La gente tiene que estar más relajada Descansada No Precisamente Es cuando se lía más Así que amiguis Esto sería todo por ello Espero que os haya gustado el vídeo Bueno también os voy a decir Que se están enganchando Kendrick Lamar Y Drake Biff, biff, biff A través de la música Esperemos que se quede ahí Que eso no traspase A peleas físicas Lo que no sé Si os acaba de interesar del todo Luego tenemos también A Nicki Minaj Y a Ice Pies Que una ex mejor amiga De Ice Pies Ha sacado mensajes De Ice Pies Hablando con ella Mal de Nicki Minaj Llamándola mal agradecida Y delusional Una persona que delira 24-7 Y que ha sido ella Quien ha metido a Nicki Minaj En la canción de Barbie De la película Barbie Pero sí que es verdad Que la persona que se encarga De escoger las canciones Para la película Dijo que querían a Nicki Minaj Hace muchísimo tiempo Y que es un honor para ellos Que Nicki haya aceptado Por lo que a ver Que pasa aquí Yo espero que Nicki no conteste Porque para qué amiga Estás en tu tour Lo estás petando Sold out, sold out, sold out ¿Para qué responder? O sea al final El chiste se cuenta solo Lo que tiene que hacer esta mujer Es centrarse en lo suyo Y dejar de querer ayudar A ciertas personas Que al final se dedican Pues a hablar mal de ella Y ahora sí que sí amigues Espero que os haya gustado El drama de hoy Si es así no olvidéis dejarme Un like, suscribiros Dejar abajo vuestro comentario Quiero saber Qué opináis de todo esto Tampoco olvidéis activar La campanita Para que os mande notificación Siempre que suba vídeo Nos vemos pronto Bye